¿Qué ninis? ¿Cómo estás? Oigan, estoy muy muy emocionada. Hoy tengo todo el día así súper ocupado, súper full, porque mañana me voy a un destino súper padre. Contéstenle en esta encuesta a dónde creen que voy. Y también quería pasar a recordarles muy, pero muy importante, que tenemos giveaway en el perfil y hoy es el último día para participar, para ganarte uno de los dos iPhone. Recuerden que hay dos ganadores. Si tú te quieres ganar el iPhone, la cámara o muchísimo, muchísimo maquillaje, solo pícale aquí, participa, comenta, etiqueta a dos amiguitas, sigue todas las cuentas y listo. ¿Qué ninis? Y recuerden que últimamente he estado muy activa en Smool. Bueno, pues ahora voy a estar haciendo otra actuación, así que desliza la pantalla para que vayas y descargues Smool y cantes conmigo. ¡Qué ninis! ¿Cómo están? Oigan, estoy grabando un video, una sección ya muy conocida por mí, que a lo mejor ustedes ya no la recuerdan, pero les tengo una pregunta para ustedes. Ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que soy bonita? Muchito, ¿estás feliz porque ya va a salir la canción de Bonita? Sí, ya casi. ¿Cuándo sale? Diles a los querines. El viernes. Diles que se tienen que suscribir al canal. ¡Amor! Y ni siquiera ni a suscribirse a mi canal, solo donde dicen... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ninis? Mariana se equivocó. ¿Está ahí? Y el anillo no me quedó. Lo va a tener que ir a cambiar mañana el bebé. Vean eso. Ok, baby. Juntaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el ánimo de Chona. Quieren que sea una muñeca y no diga nada. Que digiera todo y que comiera callada. Que por la vaca muerpes no tenga interés en ser un títere. Oh, no, 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 no. ¡Qué ninis! Oigan, ayer le subí nueva fotito al perfil y voy a estarle dando demasiado, demasiado amor a todas las personitas que vayan y comenten este emoji de aquí. ¡Qué ninis! También les quiero decir que estén muy, pero muy atentos a mi canal secundario, a mi canal de música porque mañana se sube mi nueva canción Bonita. Así que si quieren ir a mi canal, solo deslicen la pantalla y se irán directo. ¡Vean lo que me estoy haciendo! Oigan, se siente súper raro, ¡no manches! ¡Vean eso! ¿Será que acompenses? ¡Qué ninis! Oigan, acabo de terminar de ver el video de Bonita. De verdad, estoy en shock, se los juro. Quedó súper, súper padre, de verdad. Muchísimas gracias, gallo. Estoy súper feliz. Falta una hora. ¡Una hora! ¡Qué ninis! Oigan, les acabo de subir nueva fotito al perfil y me gustaría que comentaran esta paletita que les dejo por aquí. Quédanme que tiene mucho que ver con la canción de Bonita. Un ratito más van a saber por qué. Oigan, ya quiero que la vean, ya quiero que la vean, ya quiero que la vean. Me tiene loquita, loquita, tu carita bonita, bonita. Me tiene loquita, loquita, tu carita bonita, bonita. Lo que tú no sabes que cuando me miras el mundo se da vuelta. Quedanis, de verdad, creo que ya se está haciendo muy grande esto. Vi que Mau subió un video, vi que MTV sacó una nota sobre esto. Sobre que me voy a casar porque me dieron un anillo. En un próximo videíto les voy a explicar qué significa. O sea, sí me quiero casar, sí pienso casarme algún día. Pero, Quedanis, tengo 19 años. Creo que no es momento todavía. Pero bueno, en el video les voy a explicar bien qué significa todo esto y por qué Mayito me dio un anillo. Quedanis, y voy a estar siguiendo en mi cuenta secundaria a las personitas que me manden captura de pantalla de Spotify que están reproduciendo mi canción de Bonita. Así que vayan, vayan, vayan. Gracias. Gracias. Gracias.